Esto es Comex Masters Los mejores, inspirando a los mejores Comex Masters Tras las grandes contrataciones que en algún momento presumió América como el equipo más poderoso en nuestro país Tigres y Monterrey tomaron la estafeta Y han traído a México jugadores de latitudes y ligas que eran ajenas a nuestro fútbol Sin embargo, los azulcremas han dado un golpe sobre la mesa gracias a la incorporación del francés Jeremy Menés Un ex-Milani Paris Saint-Germain que ha arribado a la Liga MX Y ha detonado el viejo gen glorioso del americanismo Que siempre se jactó de tener los mejores extranjeros en su plantilla Menés es la confirmación de que América busca regresar a esa mística que los ha caracterizado siempre Como un equipo poderoso en la cancha y en lo económico La primera bomba desde Coapa ya se ha confirmado Pero podría haber una segunda gran explosión Si se da a lo de Luke de Jong, goleador del PSV Y se enfunda también en la casaca azulcremas Y hoy en Comex Masters Analizamos a estas nuevas incorporaciones en el fútbol mexicano Su impacto en el conjunto de Miguel Herrera Y el futuro que pinta por delante En lo que parece ser una nueva era en nuestra liga Y en las filas del conjunto azulcremas Buenas noches, bienvenidos a Comex Masters Platicaremos los fichajes del fútbol mexicano para esta temporada por supuesto Y como se ha globalizado nuestra liga buscando ya no solamente chilenos, peruanos, colombianos, venezolanos En fin, ya también yendo a Europa para tratar de pescar a tipos que tienen cartel distinto Que han jugado en otros equipos, en otras latitudes Y al final o en los últimos años se ha logrado un poquito Ricardo Peláez, Ricardo, bienvenido Alex, ¿cómo estás? Bien, agradecer de ti ¿Cómo andas? Bien, todo en orden Son, y tal vez empezando con lo que ha traído América Que es lo que nos ha llevado a poner esto sobre la mesa Ricardo, son Ibargüen, Menes Los fichajes que necesita nuestro fútbol Se está dando un poquito esa idea tratando de ir por otro tipo de futbolistas Bueno, son jugadores de renombre, ¿no? Como lo fue Guiñac en su momento, Zamorano, el Piojo López Jugadores que han tenido una trayectoria en Europa, en equipos importantes Con gran trayectoria Pero que tampoco te garantizan los resultados, ¿no? Tendrán que venir Ojalá todos fueran con ese compromiso y esa adaptación que mostró por ejemplo Guiñac Que es el más reciente Jaret, y a ti preguntarte, por ejemplo, llegaste, te tocó estar en el fútbol de Arabia Sí A lo mejor no estaba al nivel de México, de Inglaterra, donde ya habías estado ¿Cómo el futbolista se puede comprometer en un fútbol así? ¿Y qué tanto tiene que ver tú, la familia y el club o el técnico para lograr ese compromiso tuyo? Bien lo dice Ricardo, hay que ver cómo ves tú la liga y qué es lo que pretendes, ¿no? Cuando uno siente que llega una liga que es inferior Pues ya no te comprometes tanto, ya no es tu forma de decir Bueno, voy a ir y la voy a romper Si la rompo aquí, ¿quién se va a enterar? El entorno sí es complicado Porque es una forma de vivir muy diferente a la que tienes, a la que estás acostumbrado Hablando en este caso de jugadores europeos venir a jugar a México, ¿no? Porque los latinoamericanos podríamos tener más o menos la misma forma de ver las cosas Y de acoplarnos en el entorno familiar La edad creo que es una parte súper importante para saber si todavía tienes ese gusanito Y esas ganas de seguir marcando diferencia y de seguir haciendo que ese nombre que te has ganado En base a tu fútbol, pues lo puedas seguir acrecentando Lo de Menes, Jared, América, pues un poquito desesperado por el tema de decir Hay presupuesto competir con lo de Gignac porque se ha comparado mucho ¿Es Menes realmente el jugador que ha querido vender América? Uno de los más importantes en la historia del fútbol mexicano No lo sé, yo ahí tengo mis dudas, ¿eh? Si por querer traer solamente un jugador que pueda llamar la atención Independientemente que sea Menes Pues América, el que contrate siempre del extranjero Se va a hablar mucho de él Y que puede ser una gran figura o está en pos de serlo Si es un jugador que no llega con el cartel como cuando llegó Gignac A lo mejor no lo conocíamos a Gignac Pero venía de tener buenas temporadas en Europa Y estaba considerado dentro de los mejores delanteros en ese momento No así lo es Menes Ojalá y que todo este nombre que él se ha ganado en los equipos anteriores Años atrás que ha estado y que le ha ido bien Bueno, hoy sea para él este nuevo reto en América Pues un plus como para decir Tengo el fútbol y quiero demostrar Que esta contratación no fue equivocada Así hablaba el francés en cuanto se confirmó todo esto Así o al menos así intentó Decir soy americanista habría que traducirlo Bueno, este es Jeremy Menes Hola Aguila, Menes es Aguila también Vamos a América Hola Aguila, Menes es Aguila también Vamos a América Aguila, Menes es Aguila también Algo así Más o menos Acá viene el tema también de comprometerlo Pero América Ricardo coincides en esa desesperación por dar un golpe Y traer un tipo con nombre, con cartel que jugó en la Roma En el Paris Saint-Germain No, quiero pensar que no es así Hace unos días entrevistábamos en Picante a Miguel Herrera Y decía que las necesidades fundamentales son Un suplente de Romero Que seguramente se va a ir de la institución Traer un segundo centro delantero junto con Ninguno de los dos es centro delantero Ibargüen trabaja por los costados Preferentemente por izquierda Y Menes ya ha declarado por él También es más enganche digamos Un jugador de media punta Pero también que le gusta llegar por izquierda Entonces Ya jugó Cecilio también en la jornada Entonces Se hablaba que se iba a ir Darwin Exacto Vamos a ver Si realmente están trayendo Porque se van a ir unos O están trayendo Y se van a quedar con eso Si van a tener más competencia deportiva Pero Lo que el Pío Herrera nos dijo Es un complemento de Oribe Peralta Y ninguno de los dos lo es En cuanto a goles En cuanto a ser un goleador Creo que también ha sido importante hoy En este momento De que Menes tome la decisión De venir a México Es Porque ya lo hicieron Alguien Ya lo hizo alguien más Y le ha ido bien Y ha visto las repercusiones Que ha tenido En este caso de Guignac Hoy puede ser más fácil Para un jugador europeo Francés Italiano El que me pongas Poder tomar en cuenta Ya la liga mexicana Pero también En esas decisiones deportivas Hay situaciones Mediáticas O De Economía Un jugador Para una empresa como América Coreano Japonés O de esa zona del mundo Sería muy atractivo ¿Por qué? Porque Pertenece a una televisora Y esos partidos Se pueden transmitir allá Vender ¿Qué pasa? Viene ligado al dinero Entonces Buscas a un jugador Que sea Buen jugador ¿Sí? Para que el equipo Siga ganando Y se vea en todo el mundo Pero también buscas Un golpe Que sin querer Pero no te puede salir mal Lo ha hecho Madrid Y lo ha hecho Barcelona Es tema mediático Y más o menos juega bien Querétaro lo intentó Con Ronaldinho Y terminó a lo mejor Por no cuajar Para mí Ahí va por otro lado No, fue un tema mediático Se habló de Querétaro Lo que nunca se había hablado Es la realidad Esto por el francés Vamos compañeros Mucho éxito En el primer partido Estuvo pendiente O al menos en redes sociales Así lo hizo ver Y el tuit del Club América Cuando lo confirmó Se especuló mucho Muchos rumores Durante varias semanas Díaz Para que al final Menes El tipo Que tiene el récord De haber debutado Más joven En la liga francesa Acabe en el fútbol mexicano Gignac ahí coincidió A lo mejor llegaba Con mejor cartel Porque había tenido Una muy buena temporada Con el Olympique de Marsella Pero tampoco era La gran bomba O el tipo más mediático Que podía venir a México Lo hicieron más El Piojo López Amorano Cuando llegaron Pero porque también Son sudamericanos Y sabíamos de ellos Era esa globalización Y en ese buscar Arrebatar otros mercados Y hoy el país Que es de moda En México Pues es Colombia Como en su momento Pero está bien Porque el fútbol mexicano Se ve en otros países Gracias a estos Argentina Lo ha sido Ecuador Lo ha sido Más económico Bueno vamos a una Primera pausa Volveremos Y analizaremos Los fichajes Más importantes O los extranjeros Más fuertes Con más cartel Que han llegado Al fútbol mexicano Ya venimos Esto es Comex De vuelta en Comex Masters Y ahí nos meteremos Por supuesto A los fichajes Más importantes En la historia Del fútbol mexicano Pero antes Desde luego Hay unos que han sido Petardos Absolutos Ricardo ¿Alguno que recuerdes? Alguno que llegaba Con gran nombre Roque Santacruz Roque Santacruz Ronaldinho mismo Lo voy a meter En esa línea Bebeto Bebeto por supuesto Dalmiña ¿Te acuerdas? Dalmiña que llegó A la América Dalmiña llegó A la América Bebeto Bueno venía Algunos hablan También de Santiago Solari Pero acá está Ya lo hizo mal En Atlante Creo que hizo Pero no Lo que nos había enseñado En el poderoso Real Madrid De los galácticos Es que todavía Por debajo Venía Una bomba Una bomba ¿Qué prefieres? Con todo respeto No es que uno No quiera traer Ese tipo de jugadores Pero en qué momento Los traes Si me dices Va a venir Ronaldinho De 27 años Vendo lo que tenga Que vender Que venga Pero si va a venir De 35 años Ya es distinto Entonces Bueno vaquero Vaquero Es que muchos Son un volado Porque puede venir De 32 33 Y hasta donde Primero les queda De fútbol Y después hasta donde Van a querer También Que llegó Ya en una avanzada Gran compromiso Jugó la final Jugó muy bien Esas son las cosas Que quieres traer a México Te regaló una final Ricardo Peláez Te entregó una final En el área chica Del Estadio Azteca Tamudo Tamudo también Llegaba con buen cartel Pero este sí Desapercibido Y perdido En la cancha Pero este ya La última temporada En España Había sido más o menos así Ahí Pachuca Pensaba que lo iba a recuperar Pero no Entre lesiones Y lo poco que jugó Mostró nada Esa es la realidad Porque estuvo un semestre Nada más Sí También quisimos hacer ruido Que era una contratación bomba Y sí tenía Mercado en Europa Pero no Tampoco era No era Zamorano El Piojo López Ahí vuelvo a lo mismo Cuando llegaron a México A lo mejor no para nosotros Pero en Paraguay Él es mucho más que Cardoso Ah claro En selección nacional Y todo Acá ¿Qué intentó Querétaro Ricardo? Pues mira Este jugador también pasó Por el escritorio En América En su momento Obviamente La necesidad El compromiso Esa era para América No importa que no funcionara Pero ¿Por qué? Entonces ¿Entonces qué prefieres? ¿Títulos? ¿O traer a este tipo de jugadores? No Venta de camineta Llegará a la final No lo llevó él No lo llevó él No lo llevó él Al Querétaro no lo llevó él Pero estando él El equipo llegó a la final Uno o dos torneos ¿Vale ese tipo de contrataciones En un equipo? ¿Vale el homenaje Y traer a alguien Para que esté en el torneo Para que se despliega ¿Vale al final? Te voy a contestar muy fácil Yo te diría que hay momentos Para todo Cuando América Necesitaba recuperar Cuando estaba un equipo Un título abajo de Chivas O sea Había que ganar Al menos ahora mismo Un jugador Con grandes características Tampoco te garantiza Es un volado Bueno Estos son los que no brillaron En el fútbol mexicano Por supuesto están Las grandes contrataciones Que ha tenido nuestro fútbol Bueno y aquí está una larga lista De los que han triunfado De los que han triunfado en México Extranjeros que han venido Fichajes que han sido revelación Antonio Mohamed Lo que hizo con Toros Neza El Chupete Suazo Histórico de Rayados El Pony Ruiz Iván Zamorano El Piojo López José Saturnino Cardoso Cristian Benítez André Pierre Gignac Alex Aguinaga Carlos Reynoso François Mambillic Chava Cabañas Cabiño El de más goles en la historia En México Antonio Carlos Santos Héctor Miguel Celada Miguel Calero Miguel Marín Y Gregor Zlato Hay cantidad Y muchísima calidad aquí A ver Ricardo Ijared Buscando los mejores cinco Que han venido a México Arrancando desde el cinco Ricardo ¿Cuál sería para ti Tu número cinco? Mi número cinco es El Chupete Suazo El Chupete ¿Por qué Ricardo? Porque ¿Y por qué hasta el cinco? Era un gran centro delantero Se tiraba por los costados Metió Es el máximo volador de Monterrey Ganó títulos Este Mostró compromiso Dejó huella Imborrable En Rayaz Jared ¿Tú cinco? Y estoy entre Miguel Celado Miguel Marín A ver Ricardo Ayudémosle Que escoja él Es problema de él No mío Me voy por Miguel Marín Sí Jared De estos dos En la historia del fútbol mexicano A ver Decías Ya tienes claro el cuatro Jared A ver El cuatro Voy a poner A un compañero Que todo el mundo Lo ubica conmigo No No Tenías que quedar bien Gran jugador El mejor Y el máximo pasador En toda la historia De fútbol mexicano Rodrigo el Pony Ruiz De bandera Pero haces bien No serías Jared Borges No estarías sentado En esta mesa Sin el Pony Ruiz Bueno Aunque me hubiera gustado Tener la selección Hubiera metido más de cuarenta y seis Pensé que no lo ibas a poner Y le estaba guardando Para el final Qué desagrade Qué malagradecido A ver Ricardo Tu cuatro Mi cuatro Pues yo también El que me puso Un montón de goles Dejó huella Llegó muy jovencito Sigue viviendo en México Jugó cualquier cantidad de partidos Pero a gran nivel Es el mejor jugador En su país En la historia Y se llama Alex Aguinaga A ver tres Mi número tres Llegó Sin pena ni gloria Estuvo lesionado un año Nadie da un cacahuate Estamos en el mismo entonces Póngelo a mí también Y de repente empezó Póngelo a mí también Lo pusieron Que ya se iba Que no Que se queda Y empezó a meter golecitos Y terminó siendo para mí Uno de los mejores delanteros Que he visto en mi vida José Saturnino Cardoso Le dije Póngelo a mí también La capacidad de De tener frialdad Impresionante Esa es la palabra Dentro del área Cómo definir impresionante Sin ser un gol Tan rápido O habilidoso O que lo quieras Pero yo creo que Con la inteligencia Que tenía para posicionarse Dentro del área Gran jugador Podía hacer lo que quisiera Picaba la pelota No bueno a Chivas Y Osvaldo los tenía Pero de hijos A ver la número dos Jared La número dos Yo me quedo con un jugador Que no vi Pero que todo el mundo Habla maravillas de él Y que en su momento Hacía lo que quería Carlos Reynoso Ricardo Tu número dos El número dos Yo tengo un dilema Entre el que hace los goles Y el que los pone Entonces voy a cambiar Me voy a ir Ah bueno Mira se lo cambió Porque me Sí Voy a poner ahí Al gran goleador De todos los tiempos De México Tú dime quién es Cabiño Cabiño A mí pónmelo El número uno Es el que tengo yo Número uno Es el máximo goleador De México La verdad que No es nada sencillo Y no solamente Fue campeón goleador En un equipo Fue campeón goleador En tres equipos Y la verdad que Para mí Sin duda Es algo De lo más complicado Que puede haber en el fútbol Anotar goles Y anotar tantos Tantos como lo hizo él Pues es Digno de aplaudirse Y de ponerlo hasta arriba Y a mí pónme a Reynoso De número uno Y voy a dar una explicación O sea yo Está ahí Lo mismo Pensando igual que Jared Pero yo viví esa época En América Donde Reynoso Yo lo vi jugar Lloré Aquella final que pierde En contra Cruz Azul Veía los servicios Que le ponía Enrique Borja Para mí un gran ídolo Él lo sabe Después ya han pasado Muchas cosas En algún momento Fue mi técnico Hace poco vino aquí Al programa Eso lo dejamos de lado Hoy estamos analizando Al grandísimo jugador Que fue Carlos Reynoso Y para mí es el número uno Habla bien de ti Ricardo Fue al que le comentaste Que con lo que había dicho Etcétera Es que hay que dejar de lado Hay que dejar de lado Hay que separar Pero ya de mi época Enrique Borja Por supuesto Cuauhtémoc Blanco El mismo Jared Que ha sido el grupo Histórico Yo pongo de ellos A Cuauhtémoc Cuauhtémoc Sin duda Es agradecido Ricardo Jared El Pony Y Cuauhtémoc Aquella pelota Que le dio contra Italia Nada más para empujar ¿Era nada más para empujar esa? Muy bien Gracias Era nada más para hacerle así Y meterla Bueno pausa En Comix Masters Ya venimos para cerrar Menés Ya es un jugador Del Club América Esperamos que llegue Lo antes posible Él ya también está Muy entusiasmado Por venir Se le harán las pruebas físicas Y por supuesto Como se los dije Esperemos que esté listo Para la fecha 2 Fecha 3 También pues acomodarse A la altura De la Ciudad de México Todas esas cosas Que obvio Lleva en un momento Lo hablaremos con todos Los jugadores No tienen 5 o 6 meses de gracia Porque no los tengo yo No lo tiene el club Acá tenemos que dar resultados Llegando Entonces se hablará con todos Para esa exigencia ¿No? No obviamente son Refuerzos de jerarquía Que nos va a venir muy bien Así que como te dije recién Tratar de acoplarlo De incluirlo rápidamente Al equipo Para que se sientan cómodos Es un buen fichaje Al final lo de Menes Puede competir hoy América contra los refugios Aunque viendo también los números En febrero se cumple un año De su último gol Como No es goles No es centro delantero Lleva 80 goles En ¿Qué serán? 200 o 300 partidos Que lleva Entonces no No esperemos que sea un guiñac En cuanto a Que esté presente En los En los marcadores Hacen 477 partidos Es como la selección Este de aquí al mundial Faltan seis meses Y en la liga puede empezar A destacar a alguien Alguien así Mucho, mucho, mucho Que de última hora Lo traes ¿Por qué? Por su buen momento Aquí es al revés Aquí lo traes más por trayectoria Que por el buen momento Por el momento Entonces Hay que Volado Labor del entrenador Labor de los compañeros Labor de todos Que recupere ese nivel Que mostró Bueno, no hemos hablado Prácticamente nada del otro Que es Andrés y Barro Más joven Ha mostrado No tiene el cartel No tiene el cartel Que trabaja como extremo Que muchas veces Ya lo hemos dicho Terminan haciendo mejor las cosas Que los que ya lo tienen Y yo lo decía Porque los regios Bueno, en las semifinales De vuelta Del torneo anterior En las dos de vuelta No se añadió un solo minuto Aunque insisto No son invencibles tampoco No es lo que nos han querido No, claro Más allá de que Si tienen muy buen cartel Hay muchas cosas Y puede haber expulsado Lesionados Y lo que quieras Y ahí puedes competir Bueno, hablando de goles 80 que tiene MNs En su carrera Acá están los mejores goles O el top ten De extranjeros Que han venido a México Walter Gaitán Contra Necaxa Ese también Tiene una zurda Gran jugador también Medio apático Frío, ¿no? Porquería Esos que tienes que Andar empujando Damián Tiene razón Ricardo, igual sale Para adentro Que por fuera Este era un demonio La cuarta en Pachuca El y Chaco Por los costados Eran demonios Cuando fueron campeones De la Y la gente lo quiere Que te presentara la pelota Y no saber como lateral Si salía por bando O salía para el centro En la número 8 Ludueña Esta pelota ¿Cuántos? 45 metros No, no me tocó con él En Santos Pero también otro jugador Con una gran Técnica individual Golpeo de balón Impresionante Creo que aquí El problema que tenía Era el peso Pues mira otro Que tenía problemas de peso También Con ese sí me tocó jugar Qué jugador Y era impresionante Estar a su lado ¿No? También con un carácter Difícil ¿No? De repente Enérgico Alguna vez Bucetich Complicado Y me tocó estar Justo cuando estaba Y eso fue en una final Además No en cualquier partido El Cholito Delgado Contra Pachuca El último No sé si el último Gran ídolo De Cruz Azul Pero es un tipo Que dejó huella Por todo lo que hizo Hizo un par de goles En México Uno de ellos este Contra Pachuca Con una facilidad Para encarar ¿No? Era entre rápido Pero también a la vez Habilidoso Y hacía ver mal A mí me gustaba Más Zamora Julio Zamora Julio Zamora Aquel que marcó Con mucho más Presencia de asistir Aquí el Chelito Sentaba a Miguel Calero Otro gran extranjero Que ha venido a México Este gol Me acuerdo perfectamente Porque había partidos Miercoles, jueves, viernes André Pierre Guignac Tiene ya el suyo Ahí en la historia Le falta tiempo ¿No, Jared? Sí, yo creo que Gran jugador Sin duda Para meterse entre los El tiempo que lleva en México Lo ha hecho muy, muy bien Muy bien Muy comprometido Donde se quedó Otro tres o cuatro A este nivel Apareciendo en los momentos Que tienen que aparecer Los goleadores En las liguillas En los partidos importantes Muy bueno este, ¿no? El piojo llegó Y luego, luego Dando resultados También se cerra Centroalantero, ¿eh? Sí Anotó bastantes goles Avilés Hurtado Este tiene poco En la cancha del Jalisco Incluso estuvo nominado Al premio Puskas Al final no Compitió, no ganó Pero Si se lo hubiera dado Llegó y De menos a más De menos a más Y hoy es un gran favor Sin duda Qué jodlazo Y este es increíble En aquel baile Del Toluca de América En la Bombonera Cardoso ¿Desde dónde arranca? Ciña Ciña le pisa la pelota Otra vez Cardoso Aparece el chiquis García En vez de tirar Va directo con Cardoso Impresionante Histórico este gole Sí Impresionante La gente lo recuerda mucho ¿Cuántas veces hemos visto este gol? Más de veinte, treinta ¿Y cuántas veces? Y sigue recordando El baile ¿Y cuántas veces vimos de Cardoso? Y sobre todo El chelito en Chiapas también Como uno que se quitó La frealdad que tenía Con ese Jarez De Cardoso De cabeza De pecho De hombro De rodilla De todo Tiro libre Jugadorazo A ver Jarez Con Menes Con Ibargüen Con el equipo que tiene América ¿Está para campeón? Es que tiene la playera de América Y al ponerse Y al presentarse En cualquier escenario Tiene que No ser Si no ser favorito Pero si tiene que ser Un contendiente A respetar Por la historia que tiene Creo que tiene un buen técnico Como equipo Como equipo Pero como futbolistas Y al menos los que llegan Algunos Para mí no termina Teniendo mejor plantel Que los del norte No tiene No Pero puede competir Puede competir Claro que puede competir ¿Está para campeón? Yo me esperaría A ver quiénes se van No creo que Están llegando Y quién se va a ir Hay que esperar A ver quiénes Van a llegar estos dos Si llega un tercero Y a ver quiénes Se van a ir de América También Y yo creo que tiene Para competir Entre los tres Cuatro mejores planteles Del fútbol mexicano Y por ejemplo Con Martín Con Oribe Si llega de John Harías a un lado A Silvio Romero Tampoco sobra Yo John de Oribe Peralta Creo que es aplaudible Para mí No claro No por supuesto Por supuesto Y creo que Martín Es buen jugador Se complementa También mexicano Para la mezcla De extranjeros y mexicanos Hay que esperar Cómo llegan estos dos jugadores Y ¿Quién se va a ir? Se va a ir Darwin Se va a Romero Se quedan A ver qué pasa ¿Qué tanto plantel tienes? ¿Qué tanto ego hay? Cantidad y calidad ¿Qué tanta competencia? ¿Qué tanto? En fin Gracias Jared Un placer Un placer Espero Y hayas aprendido Sí Con estos dos ¿Cuánto gol hay aquí? No Ricardo Cualquier duda Ya sabes Cómo se remataba Con la cabeza acá Digo Necesitaban quien se las pusiera ¿Va el poni? Hay muchos que se las ponen Y no pasa nada Esa es buena O la mandan allá Hoy no hay grandes rematados En el fútbol mexicano ¿Con la cabeza? Pocos Muy pocos Gracias señores Gracias un placer Dos históricos del fútbol mexicano Gracias a ustedes Buenas noches Y nos vemos en la próxima En Comics Masters Muchas gracias ¡Gracias!